Bueno, aquí esta carretera es una carretera de las que le llaman de conectividad para los pueblos indígenas, ¿verdad? No es una carretera que te vaya a sacar mucho más rápido a Nayarit o etcétera, es de conectividad para lo mismo, para que todos los productos que ellos están elaborando y el comercio que se pueda dar sea mucho más rápido que antes. O sea, antes tomaba mucho tiempo de Guasamota ir hasta la cabecera que es el Mezquital o ir hasta la capital del estado que es en Durango, ¿verdad? Y ahora ya van a poder ellos comercializar sus productos y eficientarse más y pues en los tiempos le ganan bastante, ¿verdad? Yo creo que es un beneficio bastante bueno para la economía del sur del estado, de los pueblos indígenas.